Estás mirando y enamorando mi corazón Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar a tu corazón Jason Félix, el DJ Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueldo y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueldo y mi pasión ¡Fuerza! Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Con tu mirada, eres mi corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueldo y mi pasión Tu mirada, eres mi sueldo y mi sueldo y mi pasión ¡Quéoso! Cáliz El DJ Ávila